Hola canijos y bienvenidos un día más a nuestro canal Luiso en Suiza, yo soy Luiso y el día de hoy nos encontramos y vamos a explorar la región de Fiesch, esto es en el cantón Valis, aquí en Suiza, así que comenzamos y vamos a ver y vamos a ver oigan canijos pues ya otro día aquí por las montañas, ahora sí casi casi que es récord porque es el tercer día seguidito y digo la verdad es que está padrísimo, uno empieza a caminar y todo y hoy el día está súper súper bonito porque pues está la nieve y toda la cuestión pero no está haciendo frío y tampoco está nevando en el momento como ayer y antier que iba caminando y de repente así caía toda la nieve y ya había momentos en que si de por si cuando está así seca la montaña es pesado llegan así una hora y media dos horas y dices ay ya me cansé, ya me cansé, ahora imagínense con la nieve está impresionante y luego nevando ya a la hora yo decía ay a qué no se va a acabar esto, a qué no se va a acabar esto porque si estuvo pesado, digo las vistas estaban impresionantes y me gustaron mucho y ahorita vean estas así como tipo dunas pero de nieve, la verdad es que se ven bonitas, bonitas, bonitas. y digo ay por qué no traje una chamarra más ligerita para poder jugar, me dan unas ganas de aventarme y de estar ahí con la nieve así como niño chiquito la verdad se los juro pero pues esta chamarra si me meto así la voy a echar a perder entonces digo no pues no verdad pero si para el siguiente año si cae tanta nieve como ahorita si quiero traer una chamarra más ligerita para poder ponerme a jugar y toda la cuestión y es que miren está súper súper bonita esta nieve hasta para hacer un muñeco de nieve ahorita estaría padre porque vean se compacta bien chévere entonces así pero ya traer todo listo que si la zanahoria para la nariz y toda la cuestión para poder hacer algo así súper súper chévere porque les digo se presta mucho y hay mucha 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 entonces sin ningún problema sin ningún problema para poder jugar aquí en la nieve y toda la cuestión estaría súper chévere pero bueno ni modo pues no lo hice pero ya espero que para el siguiente año si se pueda pero miren ay si está padre para jugar y todo pero bueno vamos a caminar y a conocer vamos a acabar bueno no acabar a empezar a cansarnos porque vamos a recorrer esta montaña como en una hora 40 más o menos es lo que dice el internet pero en lo que voy grabando y tomando fotos pues ya se hicieron dos horas y media casi tres entonces vamos a darnos prisa para no alargarnos tanto y regresar pronto a casa ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchos toman vacaciones una o dos semanas antes. Entonces estar con todo y en la temporada, miren, chac, 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 chac. Y ya saben, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí podían abrir, pero ya dijeron, si esto se compone para las actividades de invierno, pues ya se vuelve, se reincorpora y se abre todo a la normalidad para ese tiempo. Entonces ya dijeron que parece que sí, que ya los casos bajaron a un cierto número donde es factible que se pueda volver a abrir restaurantes, cafeterías, bares, todo ese tipo de cuestiones ya ahorita a mediados de diciembre. Nada más que obviamente con sus restricciones, mascarillas, este, lavarse manos, este, gel antibacterial, todo ese tipo de cuestiones. Tener súper, súper todo bien cuidado y con eso se puede tanto hacer las actividades, el chi y el trineo y toda la cuestión y de igual forma pues restaurantes y todo ese tipo de cuestiones. Entonces ahorita al día de hoy no hay nada abierto ni para comer ni para nada. Entonces para mi cafecito pues me tengo que esperar hasta la casa, ni modo, pero así pasa, cuando sucede todo sea porque estemos mejor y para que ya esto pase, por favor, que ya pase y podamos hacer nuestra vida lo más normal a lo que la conocíamos. Pero bueno, me dejo de hablar hola y vámonos. ¡Gracias! Miren canijos, pues ya les había dicho que aquí el cantón de Valis es un cantón católico, entonces pues igual en cada pueblito encontramos por lo menos una capilla y ya así es una ciudad, pues ya hay iglesias y toda la cuestión y de igual forma aquí en el camino, miren ahorita me encontré, hicieron un como, como una capillita, no, no es capillita, pero un, ¿cómo se le llama? Un, un establo, no, no es establo, este, ay, bueno, esto para un, ay, se me fue el nombre de las iglesias lo que tienen ahí enfrente, bueno, este, y aquí uno puede abrir aquí y prender uno su velita, aquí hay diferentes velitas y aquí, por ejemplo, en la esquina, bueno, aquí les dice que, este, bueno, un franco cuesta la, la velita y que es una vela para honrar a Santa, a la, a Heilige, a la Santa Rita y que uno puede aquí, este, este, prender su, su velita, entonces miren aquí ya tengo mi franco, vamos a echarlo aquí en la casa, en la casa, ay, ando ya en la caja y aquí mismo están los sellitos y le prendes a Santa Rita su velita, ahí saben, esta caja está húmeda por el, por el, por el, por el, por la nieve no puedo ganijos, no puedo esto es muy sencillo porque si no, es que están húmedas por la nieve ay, perdón, si no, más fácil también, miren aquí mismo de aquí su altar, altar era la palabra que estaba buscando su altar a Santa Rita y ya le prendes su velita y bueno, pues también ahí si quieres pedir por alguien pues aprovechas y bueno, pues ya le vuelves a cerrar aquí y ahí queda Santa Rita nos vemos en el próximo video Listo canijos, pues al final lo logramos Ya llegamos, si se pudo Si se pudo, pero ahí si ya al final Venía sacando la lengua como perrito Pero bueno, llegué, llegué hasta el estacionamiento Y ya ando por acá Y bueno, pues de igual forma Quería decirles como cada video, espero que les haya gustado Mucho, mucho este, y si es así Ya saben que me ayudan demasiado Como siempre, con una manita arriba de este video Y de igual forma, si lo han hecho No olviden suscribirse al canal En el botón que se encuentra aquí abajo que dice suscribirse Ahí le dan click, le dan doble click a la campanita Y así nos estamos viendo cada semana De acuerdo, les mando un gran abrazo Chus, chus